Esta es una plaza única e histórica en Madrid, la de Navalcarnero. ¿Cuántas corridas de toros no habrá visto esta plaza? Hoy en Ruta 179 visitamos Villaviciosa de Odón y esta villa, la de Navalcarnero, y lo hacemos como siempre con nuestros reporteros. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Pues no solamente vamos a tener una visión privilegiada como la que tiene Santi, sino que toda esa visión la tienen los vecinos de esta histórica plaza. Vamos a conocer sus historias y sus secretos también, porque justo aquí todavía nadie las ha visto, pero nosotros sí en Ruta 179 vamos a adentrarnos en sus magníficas cuevas. ¿Qué vamos a ver en Villaviciosa de Odón? Vamos a conocer las profundidades de su castillo, vamos a conocer la Casa Palacio de Godoy, y aquí en Navalcarnero una especie en extinción. ¿Qué será? Yo les voy a mostrar una de las fincas más bonitas de la denominación de origen Vinos de Madrid. También les voy a mostrar un restaurante con 300 años de historia, más bien el restaurante no, el lugar donde está ubicado. Y también por último, bueno, les vamos a llevar a otro restaurante donde el personaje que lo lleva es un auténtico showman. Y yo les voy a enseñar la senda verde del Parque de Guadarrama, una auténtica maravilla. ¡Arrancamos! Ruta 179. ¡Villaviciosa de Odón, 27.000 habitantes! Pero me han dicho que no me puedo ir de aquí sin conocer a uno de ellos, el Golosín. Él se encarga de la tienda de chucherías más famosa de este municipio, más famosa y antigua. Tiene que estar por aquí. Hola, buenas. Hola, qué hay buenas, ¿qué tal? ¿Usted es Golosín? Sí, bueno, Golosín es mi padre. Golosín es su padre. Pero yo vengo buscando a este caballero porque me han dicho que es una enciclopedia andante de Villaviciosa de Odón. Bueno, más o menos, después de los años, qué duda cabe. Claro, porque usted empezó esta tienda de chuches, ¿hace cuántos? 25, más o menos. ¿Le importa venirse? ¿Te dejo a cargo de la tienda? Muy bien, sigo yo aquí al pie del negocio. Venga, porque usted ha nacido aquí, ¿verdad? Yo he nacido aquí, en esta casa. Antiguamente estaba una casa. De mi bisabuela, la compró mi bisabuela. Bueno, pues esta es una plaza que está dedicada a un maestro que hubo aquí en Villaviciosa, pues después de la guerra, o antes de la guerra, mejor dicho. Estas son dos esculturas de dos bailarines del Rondón. O sea, es típico aquí en Villaviciosa. Es típico, al día 20 de enero San Sebastián se celebra aquí, es fiesta local además, y es una fiesta maravillosa porque vino y limonada gratis para todo el mundo. Y las primeras borracheras que los chavales de Villaviciosa cogíamos, era ese día que íbamos con nuestras cazoletas y nos bebíamos nuestra tacita de... y pillábamos unas cazoletas enseguida, porque no estábamos acostumbrados con nuestras cazoletas. Bueno, pues esta fuente que tenemos aquí es famosa fundamentalmente por el agua. Lo que pasa es que hoy ya no es el agua de entonces, es otro tipo de agua que ya no tiene nada que ver con el agua aquella. Que decían que si bebías del agua del caño del medio, ¿qué pasaba? Desde ahí no puedes beber. No. Para beber tienes que subirte aquí, poner un pie allí y luego ya llegas y bebes. Vamos, que hay que trabajar... ¿Quieres que lo haga yo qué? Que hay que trabajar en el circo del sol para beber agua aquí. Por eso es tan difícil beber en ese caño, pero si no bebes no te casas. Ah, o sea que para casarse hay que beber de ese caño. Si no, para que la gente antes sabía menos y entonces era tan tonto, se quería casar y bebía. Me han dicho que hay un jardín precioso detrás del castillo. Bueno, pues si nos dejan pasar... Vente, vente, vente. Vale, vale. El jardín histórico. De Villaviciosa, que es una especie de calco del antiguo jardín histórico que cuando se hizo el castillo y tal, pues había. No se pudo terminar e intentaron luego emularlo, ¿no? Algo así parece ser que ocurrió. ¿Que tú has jugado aquí de pequeño? Sí, pero claro, esto no es como está ahora, esto era un erial. Qué bonita es esta parte. Sí, es lo que queda como más curioso, mejor cuidado, vaya. ¿Que me ha dicho un pajarito que estudiaste para cura? Sí, estuve de los 16 a los 20. Estuve tres años en Alcalá de Henares y luego en Madrid estuve como cuatro o cinco meses. Era paralelo al régimen. Y entonces en el seminario era una especie de top secret, donde nadie podía hablar, donde no se podía, donde no. Todo era prohibido. Total, que te echaron de cura. Y al final yo hice, conté dos chistes verdes, escandalicé a medio seminario y me dijeron, mire usted, yo creo que esto no es para ti. Usted tienes que... y me largué, claro. Yo que estaba por otro lado también con ganas de irme, pues mira, me vino de miedo. Por fin, ¿no? Esta es la casa de Manuel de Godoy. Esta es la casa que se llama de Manuel de Godoy, que en definitiva efectivamente era de la mujer, que era prima hermana de Carlos IV, la nombró condesa de Chinchón. Y como todo esto pertenecía al condado este, pues era el dueño consorte, por así decirlo de alguna manera, ¿no? Y aquí es donde él tenía su habitación con la reina. Bueno, 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 ya vamos a empezar con el salsa rosa. Sí, ¿y qué quieres que te diga? Pero es que es interesante. Esa es la salsa de la vidilla, ¿no? Sí, es interesante también que se sepan un poquito. Es leyenda. Porque si estaba y vivía aquí, se supone que también tendría que ir sus rayos. ¡Ay, qué bonito estos jardines! Y el jardín es precioso. Esto llega al Arroyo de la Madre, que pasa por ahí, y es inclusive luego más arriba hay más. ¡Ay, eres imparable! Y podemos luego subir por otro lado y ver... No, yo ya no subo a ningún sitio, por favor. Eres imparable. Y siéntate. Y ya descansamos. Un ratito aquí. Vemos un poquito los jardines, nos tomamos un refresco. ¿Ves? Aquí da gusto porque además es curioso porque por la tarde... Porque si no... ¡Mmm, para allá! Ruta 179 ha venido hoy a la dehesa de Monreal. Es esta que están viendo aquí. Y aquí hay un proyecto muy especial y bonito. Tenemos con nosotros a Fernando de Grefa. Hola. Fernando, muy buenas. ¿Qué es lo que vemos aquí en esta torre? Bueno, esto es una torre primillar, que viene a ser algo parecido a un palomar, pero destinado a una especie que está en peligro de extinción, que es el cernicaloprimilla. Esto lo construimos hace aproximadamente 10 años, con la idea de recuperar esta especie que se extinguió en los años 60 en el municipio de Villa de Ciesa y recuperarla otra vez para el municipio. ¿Por qué se extingue el cernicaloprimilla? Bueno, hay muchas causas, pero la principal de ellas fue todo el uso masivo de insecticidas, los insecticidas duros que hubo en los años 40, 50 del siglo pasado, que era el DDT, que afectó terriblemente a muchísimas especies, pero singularmente y especialmente al cernicaloprimilla. ¿Y ahora mismo cuántas parejas hay aquí en Hidendo? Aquí tenemos 5 parejas, hemos llegado a años en los que ha habido 8 o 9 parejas. Pasar el invierno a África, vuelven todos los años ya a reproducirse aquí, a sacar sus 4 o 5 pollitos cada año, se va a conseguir recuperar. Bueno, estamos muy contentos porque prácticamente el 30% de la población del cernicaloprimilla que no supera las 300 parejas reproductoras, están ya en este tipo de torres. Se plantea en torno a las 1.000 parejas, alcanzar el número de 1.000 parejas, que a partir del cual consideramos que la especie ya ha pasado de ese estado de estar catalogada como especie en peligro de extinción, pues en un estado de sostenibilidad y con viabilidad de pílpido. ¿Qué importancia tiene toda esta zona de Villaviciosa, el pillar, en la fauna de Madrid? Bueno, digamos que estamos en uno de los enclaves más privilegiados para determinadas especies, como son las aves rapaces, tanto diurnas como nocturnas. Estas zonas son las zonas que realmente de transición, entre el monte, con esa zona, es una zona mosaico, que vemos desde el Burreal y el Gran Burreal, hasta el Águila Imperial, muy cerca, que utilizan estas zonas como áreas de alimentación. Probablemente estemos en una de las zonas de mayor densidad de rapaces de toda España. Bueno, Juan, tú como biólogo, tu trabajo aquí, ¿cuál es? Trabajo en Grefa y me encargo en el Parque Regional de Guadarrama de censo de rapaces diurnas y nocturnas. Esa es la zona que más densidad de búho real hay dentro del parque. Cuando yo he venido aquí en invierno a hacer el censo de búho real y de cárabo, vengo con un reclamo, pongo un reclamo y los búhos me contestan. En esta zona he encontrado como seis o siete territorios, porque hay mucha densidad de conejos en la parte del río, que es la especie la que se alimenta. Aquí vemos unas cuantas carcas de conejo, ¿no? O sea, que aquí están... Sí, aquí ha escarbado el conejo. A veces se hacen letrinas, cuando encuentras muchos excrementos. Aquí se ve que este monte se quemó y en las obras de restauración se restauró. Se favoreció la presencia de conejo con la construcción, con el aporte de material, de restos de las podas que se hicieron. Es decir, todas estas ramas le sirven a los conejos para traer dentro de sus tóperas. Son majanos artificiales, digamos. Aquí cría el conejo, está al lado del río. ¿Estos son garrapatas? Esos son garrapatas, sí. Mira qué bueno. Son simpáticas y divertidas. Sí, ¿verdad? Sí, no hacen nada. ¿Nada? Si se enganchan, sí, pero si no, te has acostumbrado a sacártelas de las partes. Sí, pero nunca se enganchan. Mira, esta está por aquí. También ahí. Ya te puedes empezar a mirar. Tiene que velocidad, ¿eh? ¿No culebrais? Culebrais, no sé. Me da miedo que la vayan a casa que se vaya de aquí. Que la atropelle, ¿no? Joder, que si es rápida. Cuando salen corriendo... La tienes ahí, adelante. Ahí. Dos metros más adelante tuyo. ¿Lo oís? Sí. Sí, sí, es rápida. Pero es que no se vaya. Ya, a la carretera. Bueno, Juan, te has tirado en plancha por ahí porque veías que he cruzado la carretera. Sí, porque es lo típico, van buscando zonas cálidas, zonas calientes de la carretera. Y, hombre, a lo mejor no se hubiese metido la carretera, pero estaba a tres metros de la carretera. Así que la vamos a liberar en la zona del río, que es la zona suya. Esta es inofensiva. Lo que pasa es que... ¿Cuál es esta? La bastarda. Una bastarda. Impresiona mucho. Pero no tiene ningún peligro. No, morder muerde, pero no... Pero no cura veneno. Ese es el sonido para... Para amedrentar. Para amedrentar. Vamos a dejarla, que tampoco hay que... Hay que manejarla mucho, muy bien. Hacia el río o cómo? Sí, la dejo allí, que se vaya y así por lo menos nos quitamos que... Que pueda ser atropellada. Estas maravillosas vistas son de las que disfrutaba Fernando VI hace como unos 300 años desde su castillo Fortaleza en Villaviciosa de Odón. A tan solo 21 kilómetros de la capital, les propongo hoy hacer una ruta histórica por un entorno casi desconocido. Y lo vamos a hacer de la mano de Carolina, guía del Ayuntamiento de Villaviciosa. Gracias por recibirnos en este castillo. ¿Por qué eligió la familia real Villaviciosa de Odón? Aquí hay un entorno precioso, de naturaleza, de vegetación y además en aquel momento también había muchísima caza. Y él era un amante de la caza. ¿Me puedes enseñar el interior? ¿Se puede visitar? Sí, por supuesto. Pues mira, desde aquí podemos apreciar ya el cuadro que hay de Fernando VI, ¿ves? Con la proyección del castillo al fondo. Ella era bárbara de Braganza, que era portuguesa y vivieron aquí. Venían aquí a pasar temporadas. Él decide retirarse aquí, al castillo de Villaviciosa, y entró en una gran depresión. No quería relacionarse con nadie, se abandonó físicamente. En 1759 muere aquí, en una de las estancias del castillo de pena, efectivamente. Aquí en este castillo hubo y todavía existen pasadizos secretos que servían de escapatoria. Y este es el patio interior del castillo. ¿Y dónde están esos pasadizos? Pues mira, aquí mismo. ¿En el pozo? En el pozo, efectivamente. ¡Ay, que hay como unas escaleras! Sí, desde aquí la altura que tienen los pasadizos permite estar a una persona subida a caballo. Y salen a varios kilómetros del castillo. ¡Ah, esta es la cárcel! Parece mentira, ¿verdad? Sí. Que esto haya sido una cárcel. ¿La cárcel de quién, Carolina? Pues de un personaje muy importante en la historia de España, que fue Manuel Godoy. Que lo podemos ver en el cuadro que está aquí a la derecha. ¡Ah, el valido! El gran valido de Carlos IV. Es el momento de contar que este castillo pertenece desde 1965 al Ejército del Aire. Efectivamente, sí. Pues me presentas al coronel. Pues vamos para allá. Miriam, te presento al coronel. Encantado. Muchísimas gracias, coronel. Tenemos que explicar entonces que, claro, no vamos a ver las estancias de los reyes, porque ahora todo son despachos, ¿no? Exacto. Ahora mismo, a excepción de las zonas exteriores, ahora son despachos y almacenes. ¿Cuál es la función del archivo? ¿Qué tienen aquí? ¿La historia, no? De la aviación española. Pues la historia. Aunque somos un ejército el más moderno de España, tenemos aquí documentación de la guerra civil. Entramos aquí a la zona de Telecine. Hola, buenos días. Aquí está el subteniente Marcos, encargado tanto de fotografía como de Telecine. Lo más antiguo que tenemos es del año 1904 y es la inauguración por parte de Alfonso XIII de la sección de globos de Guadalajara. Se ve todo el paseo que hay, el inflado de un globo, lo que había en aquella época. En el mes de mayo de 1904, el rey, don Alfonso XIII, llevó a cabo una visita de inspección del polígono aerostático del ejército ubicado en las proximidades de la ciudad de Guadalajara. El joven rey, presenció con sumo interés el inflado y el vuelo de varios globos. Esto es película antigua. Es un telecine de última generación, nos permite telecinar y pasar a cualquier formato vídeo, incluso a disco duro o disco óptico, cualquier material de 35 milímetros o de 16 milímetros. ¿Y la fotografía más antigua que tenemos aquí, aquí en el castillo de Villaviciosa, de don? Me parece que, si no recuerdo mal, creo que es de finales del siglo XIX. No se lo pierdan porque además hay sala de cine, ¿eh? Para que puedan ver todo esto. Bueno, muchas gracias, caballeros. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Yo no voy a decir que... Pero algo sabrás, porque ¿por qué vives hace mucho tiempo aquí? Hombre, figúrate, desde el 1943, pues fíjate si llevo... ¿Y tu padre qué hacía aquí en Villaviciosa? Mi padre vinimos de Madrid con un alquiler de bicicletas. ¿Reparabais bicicletas? Sí, nada más, porque no había motos entonces. Íbamos a dormir todos los días, veníamos e íbamos a Madrid. Con mi madre, mi padre, mi hermano y yo en un tándar de esos. Y todos los días íbamos y veníamos. ¿Veis para Madrid? Ahora las distancias son muy cortas, pero antiguamente costaba muchísimo ir y volver. Y la carretera esa de Extremadura era toda de auquines, de esos. De ahí viene tu afición a las motos, a las bicicletas. Sí. Y tienes esta extensa colección de antigüedades preciosas. Sí, no están mal, están bastante bien. Decidiste comprar la ambulancia porque aquí en Villaviciosa no había ese servicio de ambulancia. No había nada. ¿Y te llamaban a ti directamente los vecinos o cómo se organizaba ese servicio? No, 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 me llamaban a mí y el médico también y la Guardia Civil cuando estaban los accidentes. O sea, que también salías a la carretera. Sí, claro, sí. Iba hasta San Martín del Alde Iglesias, según, claro. Y de una manera altruista. Sí, pues casi, casi, casi. ¿Sí, no? Algunos servicios sí que he cobrado, pero nada, es muy poco. Te sientes muy querido aquí en Villaviciosa. Mucho, mucho, mucho. ¿Te irías a otro sitio de Madrid? Nada, ni hablar. Y me quedaría ya. Aquí en Villaviciosa. Y me iría a quedar, por supuesto. Oye, ¿qué opina tu familia de esta afición? Sí, nada, me apoyan. Bueno, Ángel, solamente me falta darme una vuelta por Villaviciosa contigo en una de tus motos. Pues venga, salgamos de estas Vespas y en esas. ¡Qué bien, una Vespa! Sí, claro. ¡Qué maravilla! Vámonos, venga. Vámonos. Venga, Carla, vámonos a dar un paseíto por el pueblo. Venga, venga, arranco. Dale, dale, venga. Hasta luego. Dale. Vamos. Ángel, Ángel, quítame los ruedines. Pues vaya. Pues así voy a llegar yo lejos, por Villaviciosa. Pues aquí me tienen. Ruta 179 en busca de los agricultores más mayores de Navalcarnero. Los hermanos Mejías me han dicho que siempre que pueden están juntos y que están aquí, en esta casa. ¿Qué desea? Buenos días, los hermanos Mejía. Mejías. Sí, para muchos años. ¿Y cuántos años tiene usted? 93. Encantada de conocerle. Me llamo Miriam Belaseras. Buenos días. Me llamo Agustín. Agustín, ¿y cuántos años tiene? 50 y tanto, casi unos 60. 80 y 100. Menos 6, menos que él. Hola, Mariano. ¿Cómo está usted? ¿Qué años tiene? 83. Está usted estupendamente, también. Sí. Y me falta conocer a un hermano Mejías. Agapito es el joven, ¿no? Sí, se llama. Buenos días. Mucho gusto, ¿eh? El jovenzuelo del grupo. ¿Qué años tiene usted? 79. ¿Dónde se han criado ustedes? En la casa. Ah, en la casa de enfrente. Tienen ustedes una fotografía estupendísima, pero me han dicho que a ustedes lo que les gusta es el campo. Hombre, somos naciones. A los 6 años ya usted iba al campo. Y yo a los 5. A los 8 años fueron a por mí al colegio, porque tenía que ir a ayudar a mi padre al campo para ganar cachito de pan para poder comer. ¿Ninguno de ustedes ha ido al colegio? Pues hasta los 8 años. Pero saben leer y escribir, ¿verdad? Sí, hombre. Los autodidactas. Bueno, pues ya estamos en la finquita. ¿Esta es la casa de la familia, Amalio? Sí. Esta era de mi abuelo. ¿Y esta señora es María? Es mi madre, la mujer de Mariano. Para pasar a casa, cuando veníamos de la poquita fiesta que nos dejaban nuestros padres, había que quitarse los zapatos y... que no nos sintiera, ¿eh? Que venía un poquito tarde. Que tarde era. Sobre las 10 de la noche a todo tirar, venía. Y salto una noche a mi padre y dice, pero bueno, ¿qué te crees? Que no te siento, aunque te quites los zapatos. Nuestro padre era el número uno navalcarnero. A cualquiera que pregunte usted por Claudio Mejías, le da todas las señas que quiera. Más trabajador que aquello, no lo he visto, pero te ha mucho de trabajar a nosotros. Les enseñó a trabajar a ustedes, ¿no? No estábamos tan a gusto, estabas acostumbrado a eso. Y así era. ¿Qué cultivaba su padre? Cereales, olivas, garbanzos, ¿qué hacía? Todo, todo, todo. Todo. ¿Se ve? Venga, levantaros, que hoy hay que ir a quitarse al miento. Mariano, enséñeme la huerta. ¿No? Venga, vamos a ver la huerta. Esta cebolla, la tenéis que regar hoy por la mañana a trempanito. Ya está. Y tiré un bocado. Venga, voy a tirar un bocado, pero ¿así se comen? Sí, Javi. ¿Por qué te le va a picar? Pues si me va a picar... No, 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 pica. Ay, no, ¿qué hay que hacer? ¿Qué te va a picar? Pero luego no me va a besar el novio, Amalio. ¿Tienes novio? Pero... Pero es como tú, de buena, de bueno. Es mucho más feo. A ver si te va a decir el novio que dice que te pica. Hombre, claro, voy a saber a cebolla. Pero aquí estoy yo para rascar. Tienen respuesta para todo, para todo. Vamos a seguir viendo. Estas son patatitas. Estas patatas, las tienes que levantar el lomo. No tienes un azadón. Es el pequeño, pero anda que no manda, Gapito. ¡Uh, se ha venido Amalio con el azadón! No, no, a onda, a onda, a onda. ¡Ay, qué tiro está esto! Hay pocas familias que se lleven como ellos. Y para mí ellos son como... Él es mi padre, pero son como cuatro padres para mí. Esto es un pimiento. Además que son nuevecitos ahora, que los he puesto a cenar. Mariano, ¿esto qué es? Cerezo. ¿Esto sabe redondito a lo que me recuerda? Al garbanzo del... Eso es, de Navalcarnero. Uf, ¿están ya? Sí, ya hay que echar la sal, el azafrán y la hierbabuena. Y si quieres un poquito de arroz, un poquito de arroz. ¿Y por qué se llama olla segadora? Cuando segaban los segadores, se la llevaban. Bueno, pues te dejamos preparando tu ollita. Un placer, hermanos Mejías. ¿Van a ver el programa? Muy bien. Adiós a todos. Adiós. Hasta luego. Tanto gusto. Vaya bien. Muy contento. Hasta otra. Uno de los sitios que no hay que dejar de visitar antes de irse de Navalcarnero son las Cuevas del Príncipe. Un restaurante con 30 años de historia y con más historia aún bajo su suelo, porque tiene unas bodegas del siglo XVIII. Su dueño es para no olvidar. Jesús, todo un showman. ¿Nos acompañan? Chorizo, morcilla, los huesos de espinazo... ¡Buenos días! Don Jesús, dueño y señor de las Cuevas del Príncipe. Pero, ¿cómo estamos, Fernando? Bienvenido a Navalcarnero. A sus pies. Bienvenido a nuestra casa. Gracias a Ruta 179. Estoy en un sitio precioso, Navalcarnero, pueblo inigualable. Y las Cuevas del Príncipe... Efectivamente. Aquí llevamos 30 años dando de comer a toda la comunidad de Madrid y a toda la gente que viene de fuera. Mira lo que estábamos preparando. Un pucherito, un pucherito de lo típico de este pueblo, que es la famosa olla de segadores. A mí me han dicho las huestes de esta localidad que antes de sentarse a degustar hay que pasar por la bodega del siglo XVIII. Efectivamente. Como es la primera vez que vienes... ¿Qué? Pues te tengo que bautizar. ¡Vamos a la bodega! Pues vámonos para allí. Todo nuestro pueblo está minado de cuevas, cuevas subterráneas, que era... Pues, ¿qué te decía yo? Era las despensas de aquellos momentos, de aquellas épocas... Se guardaba el vino en la gente. Donde se guardaba el vino. Ya llegamos al sitio idóneo y yo tenía unas ganas muy grandes de que vinieras a Navalcarnero. Hola, ¿qué tal, chicos? Hola, buenas. En este espacio tan bonito tenemos una tradición. Y la tradición es que tenemos que bautizar a todos nuestros clientes primerizos. Un fuerte aplauso para mi amigo Fernando. Esto es... Una tradición. Y la tradición, Fernando, es que cojas nuestro vino. ¿Le mandamos algunas penitencias? ¿Sí? Levantemos la mano a todos y contemos hasta seis. ¿Preparados? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Fernando, ¿a qué sientes la liberación de tus pecados? Me siento como un periodista más libre. Prueba nuestro choricito y nuestra morcilla, típica de Navalcarnero, tan rica como la vida misma. Vamos a probar ahora unos garbancitos de nuestro pueblo. Como ves, hemos echado ya el arroz y la hierbabuena típica de mi pueblo. Llega la hora de volcarlo y me tienes que ayudar porque esto se ha hecho por ti y por el programa Ruta 179. Ahí estamos. A ver, vamos a cogerlo por aquí. Parecemos de circo ringling los dos. Vale, vamos a cogerlo. Muy bien, agarra la oreja conmigo. La oreja. Ahí, muy bien. Y aquí va fuerte aplauso para esta olla de secadores. Sí, señor. ¡Chao! ¡Uh! Un honor a mi amigo Fernando. Bienvenido, la gente de Telemadrid, a mi pueblo. Sí, señor. ¡Qué bonito es Navalcarnero! Perfecto. Ahí está, procedo, ¿no? Vale. Entonces, a servirlo, Fernando, que aquí se viene a trabajar. Vamos ya. Bueno, a trabajar y a comer, perdón. A comer y a degustarlo. A tu padre, el primero. Muy bien. Oye, que yo me siento ya, que Jesús es un rollera que no te deja comer. ¡Hala, a comer! Va por ustedes. Señores, el que a Navalcarnero vino y no bebió vino ¿a qué cojones vino? Me encuentro en un lugar privilegiado de Navalcarnero. Igual que hay animales en peligro de extinción, también el garbanzo de aquí, de esta localidad famoso, el garbanzo de Navalcarnero, prácticamente es inexistente. Solamente hay tres agricultores que se dediquen a él. Uno de ellos, por amor al arte. Hola. ¿Qué tal, Miriam? ¿Qué tal? Es Miguel Ángel. El garbanzo es que es problemático porque es un cultivo delicado, tiene riesgo de enfermedades. Que tiene la rabia. Sí, la rabia es una de las enfermedades quizá la peor que puede desforzarte la cosecha en 48 horas. ¿Y en qué se diferencia el garbanzo de Navalcarnero del resto de garbanzos? ¿Por qué es tan bueno y tan famoso? Básicamente en la textura y en el sabor. No es una zona de mucho rendimiento pero es de mucha calidad. Aquí hay dos flores, están apuntando también aquí más inflorescencias. Aquí tenemos otra, otra, otra. Ahí tenemos una mata que tiene dos o tres vainas que se habrá adelantado en su ciclo. ¿Y eso es bueno o malo? Bueno, lo normal es que maduren todas a la vez. Esta se ve que todavía no está el garbanzo formado. Vamos a abrirla y aunque estará muy pequeño ya se verá aquí. Mira, esta, dos garbanzos. Dos garbanzos. Dos garbanzos. Se ve que es grande y se ve que... A ver, ¿puedo coger uno? Sí, claro. Mira, qué pequeñito. ¿Cuándo cogen ese color amarillo, color tierra? 15, 20 días antes de cosechar ya empieza la mata a ponerse, que decimos, limoneras. ¿Cuántos garbanzos salen de una matita? Pues en una mata te pueden salir 15 vainas o te pueden salir 80. ¿Cuántos garbanzos pueden salir de una hectárea como esta? En condiciones normales pueden salir 400, 500, 600. Excepcionalmente puede salir más. No sé, pero un año que además tengo unas imágenes aquí en el móvil. ¿De qué año? Del año 2010 que fue para flipar. Agricultor de día por la tarde profesor de autoescuela. Por la tarde profesor de autoescuela. Ah, o sea que el campo en sí mismo no va, ¿no? Para vivir. es que para vivir un poco bien no llega. Uy, ¡cuánto pesa! Pero bueno. Tranquila. ¿Cuántos kilos hay ahí? No lo sé, habrá cerca de 10 kilos por ahí. Este es el oro de Navalcarnero, ¿no? Sí. Madre mía. Esta es la materia prima de un buen cocido. De un buen cocido y además del garbanzo de aquí, del terruño. ¡Ahí va! No pasa nada, no te preocupes. ¿Cómo que no? Los garbanzos. Espera, no te preocupes. No pasa nada. ¿Cómo que no? Pero que no te preocupes, que ahí se queda. No, no me voy a preocupar, chicos, pero que se me han caído los garbanzos. Un accidente. Navalcarnero es el quinto municipio de la Comunidad de Madrid en número de turistas y por eso hoy Ruta 179 llega hasta aquí para conocer todas sus historias. Si lo vas a sacar, hablamos, si no lo sacas, que luego vas a cortar lo que no te gusta. No acerque usted tanto el palo que le va a dar a mi cámara. No acerque usted tanto la bala. Bueno, pero a ti te da nota. Mira, me llamaban Marco Bermejo Navarro. Marcos. Marcos. ¿Cuántos años tiene usted, Marcos? Bastante más que tú. ¿Cuántos? Yo ya voy a hacer 81. 81. ¿Y usted en qué ha trabajado, Marcos? En todo. Cuénteme usted en qué ha trabajado. ¿En qué? Si no te puedo contar todo porque es una historia. Pero hagamos un resumen rápido. Trabajando mucho para que comieras todo. ¿En qué ha trabajado? En trigo, cegando, excavando. Y de todo. ¿De todo? De albañil, de todo. Porque en esa época ustedes trabajaban de todo lo que podía. Yo he estado trabajando hasta 80 años. Mira cómo tengo las manos. Pero esto es del campo y de la vida, ¿no? Que haya usted. Hombre, una vida mala, pero me ha sobrado para vivir bien. Sí. Sí. ¿Y era duro trabajar de aquí para allá? Yo he trabajado en un día más que vosotros en Tolai. Yo entraba a las 6 de la mañana. La gente trabaja a su manera. A las 6 de la mañana entraba aquí en el silo, Servicio Nacional del Trigo, y salía a las 3 de la mañana sin soltar el taleo. Días de pasar 200.000 kilos de trigo por encima mío. Lloviendo, haciendo frío como fuera, ¿no? Yo frío nunca he tenido porque me quitaba la calor el trabajo. Tú date cuenta que tengo 81, voy a hacer 81 años y me parió mi madre aquí y aquí me van a quemar. Yo no salío de aquí a ningún sitio, nada más que aquí. ¿Cómo recuerda usted Navalcarnero? Cuénteme. Pues mira, de recordarle entonces que era esto lo más grande de Navalcarnero y lo más bonito, en la provincia de Madrid no había otra cosa mejor como que de... Todos estos pueblos que venían decían vamos a la capital de Navalcarnero. Castor, buenos días, hombre. Buenos días. Castor y sus amigos, el moreno suyo no es de rayos uva, ¿verdad? No. No, es natural. Es natural. Cuando que sale solo el aire ya me pongo negro. Eso es del campo de los años que ha estado usted en el campo. Seguro. Sí, ¿no? ¿Cómo recuerda usted Navalcarnero? Mucha armonía, mucha armonía. Mucha armonía. Hacemos por la noche al fresco y a toda la vecindad, pero ahora no, ahora no hay nada de eso. Se está quedando en su casa. ¿Saben ustedes dónde está la peluquería del centro, que la estoy buscando, que tiene muchos años, que son dos hermanos? Sí, a nadie. ¿Dónde está? Al final de los soportales. ¿Alguno va allí a cortarse el pelo? ¿Le cortan bien el pelo allí? Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué dices algo? Catote con Jesús. Y ya está. Le voy a decir que les haga un descuento en el próximo corte. Como se lo haga, luego vengo a por usted. Venga, hasta luego. Que vaya todo muy bien. Adiós. Adiós, hombre, adiós. Corría el año 1940 cuando Benito decidió abrir por entonces una peluquería que hoy siguen regentando sus hijos. Señor Lolo, buenos días. Buenos días. ¿Tú y tu hermano al frente del negocio? Sí, Benito. ¿Tu padre nació aquí? Sí, aquí nació, una familia muy antigua con 11 hermanos. ¿Podemos ver la peluquería? Pues venga, vamos para el duro. Este es... Benito. Tu hermano. Que le pillo en plena faena. Buenos días, hombre. Benito como tu padre, imagino, claro. Como mi padre. Me tocó el San Benito. Él regentaba la peluquería y nosotros aprendimos lo típico de antes. Lolo sí que fue a la academia y todo eso, pero vamos, luego hemos aprendido autodidactos. Este es el negocio más antiguo, ¿no? Del pueblo. Posiblemente ejerciendo su misma labor, sí. Esta era la estación antigua. De Navalcarnero, correcto. Aquí iba desde Almorós a Goya. Exacto. ¿Desde dónde iba, más o menos? De Goya, Almorós, al policía Toledo. Es el recorrido que hacía el tren. Ese ya se perdió, ¿no? Se perdió, le cerraron en el 68. Ahí estuvo trabajando mi padre hasta que le cerraron. ¿Ah, sí? Era jefe de tren, sí. Pues contaba cosas y historias del tren, de las penurias que se pasaban, lo que tardaba el tren en llegar a... que la gente se bajaba en el río a coger uvas porque subía el tren a cinco por hora, al fin, anécdotas y cosas. Siento dejaros, pero me tengo que ir a conocer al resto de vecinos del pueblo. Hasta luego, que lo paséis muy bien y gracias por vuestra visita. Vecinos como María José sí que se conocen bien la historia, creo. María José, buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué querías? Vives ahí de duzco, ¿no? Sí, 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 aquí vivo. ¿Puedo subir a tu casa? Muy bien. Que desde ahí la plaza tiene que tener una vista magnífica. Pues encantada. Esta es la plaza de Segovia. Vistas privilegiadas. Aquí vivieron tus abuelos y tus padres. Sí, efectivamente. Antiguamente, como era pochada, que eran caballerías, ¿no? Entonces toda la pochada estaba compuesta pues con muchas cuadras. Había cuadras donde se venían los muleteros. Y se han hecho corridas de toros. Pero portátiles no se ha llegado a hacer nunca. Nunca. Era de palos. Y antes los encierros, los primeros encierros, que yo era muy pequeña, venían por la carretera esta, ¿no? Sí. Los primeros encierros y entraban por ahí. Donde están las furgonetas, ahí estaba la entrada. Aquí estaban los toriles, en esta callecita. Tu padre, el hombre es mayor, pero todavía está vivo el hombre. Sí, está muy bien. Además, está bien de la cabeza. Lo peor es que ha pedido un poco de visión. Pero vamos, si queréis hablar con él es el que os puede contar más cosas. ¿Vive cerca de aquí? Sí, ahí a la vuelta, lo que era la misma casa de la posada. ¿Este hombre que viene por aquí con el tractor es tu hermano? Sí, sí, es mi hermano. Se llama Rufino. Ah, mira que viene del campo, imagino. Rufino, hijo, y Rufino, padre. Claro. A ver que nos pasa una señora por aquí que no tenía que pasar. Y nada, había una. ¿Les puedo preguntar la edad? Hombre, ya ves, yo 90, aquí estoy 91. ¿Son ustedes el matrimonio más antiguo? Más antiguo de la localidad. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue? Se ríen, se ríen. Habrá hecho 70 años ahora. En el Valle de la Alegría. ¿En el Valle de la Alegría? ¿Eso qué es? En el baile. Ah, el baile. Era una sociedad aquí de socios del pueblo, de gente joven. Pero venían las mamás con nosotros a acompañarnos, Es decir, no se fiaban de alguno de estos. No se fiaban de nosotros, ¿no? Había un bastonero, con un bastón grande. Y entonces estaba pendiente... Y se ponía orden. Y se acercaban a ti más de la cuenta. Ay, que me dice. Ay, sí. Y el que se acercaba demasiado, ya se le expulsaban. ¿Y con el bastón? Allí te sentabas en un banco. Y entonces iban los chicos y te sacaban a bailar. Al que quería le decía que sí, y al que quería le decía que no. Y Rufino le dijo usted que sí, claro. Hombre, es que había muchos. ¿Y qué vi usted en Rufino? Hombre, pues yo qué sé. Se lo ha olvidado ya. ¿Algo venía usted en Rufino? Mira, ya. Es que llevamos 70 años juntos. Este tiene casi 100 años. Y también le conoce el baile de la alegría. Ah, sí? ¿Cómo se llama? Rogelio. Rogelio, ¿no? Rogelio, venga usted para acá conmigo. Que si tú vas al baile de la alegría. No, me se me acuerdo del baile de la alegría. ¿Y por qué le llamaban el baile de la alegría? Porque había alegría allí. ¿Y se rimaba usted mucho, dígame la verdad? Bueno, pues... Algo. Algo se rimaría, que Rufino se ríe mucho. Claro, que me rimaba. Si ustedes me hubieran que contar por qué es tan orgulloso de Navarcarnero, de vivir aquí... Pues porque es un pueblo estupendo, por todos los estilos. Con su permiso me voy a ver la iglesia, que me han dicho que también merece la pena. No por mí, pues decía al que quiera. Muchas gracias a todos. Venga, hasta luego. Hasta luego. La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción es una de las grandes joyas turísticas de Navarcarnero. Está declarada Bien de Interés Turístico y Cultural. Y aquí ha trabajado durante más de 40 años este hombre que tenemos aquí, don Carlos. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No es que sea usted cura, sino que es fotógrafo. Sí. Y ha trabajado en lo que le llaman la BBC, que es boda, bautizos y comuniones. Sí, sí, de todo, sí. ¿Ha conocido usted a siete curas diferentes? Sí, a siete curas distintos. No es lo mismo trabajar ahora, ¿verdad?, que hace 40 años. Hace 40 años el fotógrafo era fotógrafo. Todo el mundo le trataba correctamente, educadamente, espléndidamente. Y ahora, como todo el mundo lleva cámaras, que no, que lo hacen ellos porque tienen sus camaritas y tal y cual. Usted, lo único diferente, parece fácil, pero es que solo tiene una mano. Claro, claro, sí. ¿Le puede preguntar a usted a qué edad se quedó sin brazo? Me pilló un tranvía a los 10 años en Antonio López. ¿Cómo se apaña usted con una mano para las fotos? ¿Ya es natural para usted o cómo lo hace? Sí, sí, estoy acostumbrado con el brazo, pues yo me acostumbro y cojo la máquina, coloco el flash, me apaño bastante bien. La torre que vemos ahora está rehabilitada porque el incendio que se sufrió aquí fue pavoroso, me han contado. Sí, sí, bastante fuerte, sí. Viste la llama, ¿no?, de aquí. Sí, sí, vimos todo. Y qué duda cabe de que eso fue horrible porque todo el pueblo, pues le dañó mucho al pueblo. Y se ha reparado toda la torre grande, esa se ha reparado total. que me ha costado mucho trabajo hacerlo porque todo era en tierra y yo he hecho una obra muy buena y todo eso era enorme. Don Carlos, ha sido un auténtico placer que me haya estés recibido. Encantado. Voy a ver las cuevas del Concejo porque, como bien ha dicho usted, todo esto está lleno de cuevas en la parte subterránea. Sí, 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 correcto, correcto. Y como van a abrir también al público dentro de poco, pues yo voy a verlas con su permiso. De acuerdo, muy bien. Muchísimas gracias. Encantado. Un saludo. Hasta luego. Las cuevas del Concejo, aquí me está esperando Patricia. Buenos días. Buenos días, Raúl. Yo me gusta presumir, aunque no soy de aquí, que es el patrimonio del pueblo. Lo que todo turista ve cuando viene aquí, lógicamente es la plaza, los edificios, pero la parte subterránea es una gran desconocida. Tenemos un entramado de cuevas que recorren todo lo que es el casco de Navalcarnero porque, bueno, pues en Navalcarnero incluso a veces se construyen las cuevas antes que la casa. Hay filas de cuevas que se superponen hasta tres hileras. Desde ocho metros en adelante podemos ir bajando terreno. Ahora mismo estamos justo debajo de la plaza, aunque no se ve, pero ¿estamos en el centro? Efectivamente, estamos en lo que es el centro de la plaza de Segovia. Esta antigua peana, porque es realmente la original de la zarola de la plaza de Segovia, se ha ubicado aquí precisamente para tener esa referencia exterior. Aquí podéis ver, bueno, el balcón de los motes está arriba, pero veis como a través de una galería estamos pasando debajo de él, ¿no? Quitola, ninos, maños, de todo. Sí, culito de azúcar, creo que también está por ahí. ¿Hay culito de azúcar? Sí, 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 le hay, le hay. Es muy entrañable conservar estas cosas porque nos acercan a lo que es la idiosincrasia, a la identidad del pueblo. En su origen las cuevas están excavadas a mano, coger un serijo, sacar, volver a entrar... Realmente era un trabajo intenso de mucho tiempo y muchísima dedicación. ¿Y estas pinturas que hay aquí? Pues estas pinturas son de nuestro queridísimo Alberto Pirengeli, uno de los últimos muralistas que tenemos en España y que afortunadamente está dejando un legado en Navalcarnero muy interesante, tanto en el exterior como también aquí, en las cuevas. Aquí nos está reflejando lo que fue en su momento la boda de Felipe IV y Mariana de Ausia, que se celebró, como bien sabéis, aquí en Navalcarnero, incluso de los festejos taurinos, aquellos toros lanceados, que precisamente fueron en la plaza de Segovia y se celebraron allí, en la plaza de Segovia, pues aquí está reflejado un poquito todo ese acontecimiento. Ya son los espectadores de Ruta 179 y Telemadrid que en breve van a poder visitarlas, eso sí, hoy nos hemos colado nosotros un poquito con vuestro permiso, ¿vale? Muy bien. Muchísimas gracias. Venga, chao. Estamos en Navalcarnero, a 20 minutos de Madrid. He quedado ahora mismo con la asociación Amigos del Campo. Vamos a ver un pinar fantástico y también a conocer un puente de hierro con mucha historia. Acompáñadme. Bueno, pues por aquí tengo ya a Francisco y a Kike, estos amigos del campo. Buenos días. Un grupo de gente amistosa y sobre todo amistosa con el campo. Pues sí. Con nuestro medio, que es lo que tenemos que cuidar, ¿verdad que sí, Francisco? Pues sí, nos encanta la naturaleza, entonces hacemos diferentes actividades para acercar al máximo posible número de personas al medio natural, ¿no? Y poder mostrárselo de una manera completa e interesante. Y, por ejemplo, ¿dónde estamos? ¿Cómo se llama este pinar? Pues mira, esto es la dehesa de Marimartín. Esto pertenece al Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama. Es una dehesa que, bueno, tiene 500 años de antigüedad para pasear, montar en bicicleta. Se puede venir a pasear, montar en bicicleta. Y además, un acceso muy fácil. Un acceso muy fácil. Es una ruta muy segura. Y, como podéis ver, muy agradable, ¿no? Fundamental, ¿no? El cuidado del campo y el reciclaje. El reciclaje es fundamental. Y, sobre todo, que las personas que vengan al campo recuerden de llevarse su basura a casa. Y, además de esta maravillosa ruta, tenéis muchas rutas aquí en Navalcarnero, ¿no? Pues sí, Carla. ¿Mutas, por ejemplo? Mira, hemos creado una colección de rutas, una guía de rutas de mapas de Navalcarnero. Encontramos que también tiene un juego de orientación. ¿No me digas? O sea, que además de disfrutar del campo, podemos disfrutar jugando dentro del campo. Entonces, bueno, pues simplemente hay que buscar unas coordenadas dentro del mapa de cada uno y estas coordenadas ponerlas en el teléfono móvil. Están aquí. Están aquí. Ah, ok, 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 ok. Aquí tengo que llegar a un sitio. Sí, aquí esto te va a llevar a un sitio. ¿Y qué me voy a encontrar en ese sitio? Te vas a encontrar un tesoro. ¿Un tesoro? Sí. Si quieres, mira, te dejamos el mapa y puedes hacer la ruta por ti misma. ¿Yo sola? Sí, y te esperaremos allí, si te parece. ¿Te atreves? ¿Otro reto? ¿Capaz? De eso y de mucho más. Venga. Hasta luego. Hasta ahora. Que tenga suerte. Hombre, y tanto. Pues debo estar muy cerquita porque justo este es el apeadero río Guadarrama. Por aquí pasaban justamente las vías del tren hacia Almorox. Así que queda poco para que encuentre mi tesoro. Pues ya hemos llegado al Puente de Hierro. Esta preciosidad que se encuentra entre los términos de Navalcarnero y Móstoles. Tiene que estar por aquí mi tesoro. Lo que no sé es dónde. Buscar. Bueno, esto no puede estar aquí por una casualidad. Efectivamente. Un libro para firmar. Y mi tesoro debe ser este. Amigos del campo punto es. Una navajita pues para utilizarla para mis rutas por el campo. ¡Qué bien! Pues aquí está. Súper registrado. ¡Ay, hola, Paco! ¡Qué he encontrado! ¡Hola, chicos! Cuéntame, porque este puente tiene mucha historia aquí en Madrid. Sí, mira, este puente lo inauguraron en el año 1891. Era un tren de vía estrecha que llegó hasta Almorox. Estuvo en funcionamiento hasta el año 1970. ¿1970? O sea, que casi, bueno, no hace mucho. Bueno, y además he leído, he cotilleado, que además es de la misma construcción que la Torre Eiffel. Oye, pues encantadísima de haber estado esta mañana con vosotros, de haber disfrutado de los amigos del campo. Vamos a hacer un grito de guerra. ¿Qué os parece Ruta 179? Muy bien. Venga, una, dos y tres. ¡Ruta 179! Podría ser perfectamente uno de ellos, pero no, tengo movimiento y tengo vida. Y esto que ven ustedes es un efecto que ha creado el maestro Alberto P. Rongeli, cuyas obras están aquí en Navalcarnero. Voy a ver si la encuentro, porque me han dicho que iba aquí. Buenas tardes, ¿está Alberto? Pues no, parece que no me lo puedo mentir. Estás aquí, Alberto. Buenas tardes, hombre. Uno de los maestros... Me has engañado. Me has engañado a mí y a todos los vecinos. Me alegro que te... Me alegro haberte engañado porque es un engaño bonito. Años y años pintando en la Gran Vía y un montón de años de pintor. Mucho, muchísimo, desde los 13 años. Empecé en el cine Rialto de un pueblo de Don Benito, de Extremadura, haciendo un cartel que se llamaba la película, el título era Simba, y me pagaron por él 300 pesetas. Tenía 13 años. Todos los carteles de cine que hemos ido viendo durante años y años en la Gran Vía, ¿tuyos? Los artísticos. Bueno, todos míos tampoco. Éramos varios talleres en Madrid y se veían carteles que eran verdaderas obras de arte de museo, ¿no? ¿Cómo era eso? ¿Trabajando hasta el último momento? Todo muy rápido, muy rápido. Te daban unas... una sinosis de la película con unas fotos de prensa y tú de ahí sacabas un boceto. Normalmente lo hacías a tu gusto sin meterse para nadie, ¿no? Salvo excepciones, películas muy determinadas que los directores de las películas incluso querían... Almodóvar es un personaje que siempre que se le ha hecho cartel ha querido intervenir en el cartel él. Aunque tú vives en Madrid, tu relación con Navalcarnero ha sido constante, ¿no? Te han pedido muchos trabajos aquí hasta el punto que hemos acabado aquí viendo un completo museo al aire libre si uno va por cualquiera de esas calles. Efectivamente. En Madrid hay muchos también hechos por mí, en el Madrid de los Austrias, pero aquí en Navalcarnero hay más ya que en Madrid. Esto es una frutería y una huevería. Esto es huevería, frutería. Como eran antiguamente, hoy están ya todos más cerrados. Antes estaba mucho más abierto todo, ¿no ves estos espacios abiertos? Eso es trampaantojo, simplemente es recrear una vida cotidiana en cualquier lugar, en cualquier calle del pueblo. Esta es la tienda de piensos que es esa de ahí, este almacén de ahí, pero que está hecho aquí, pues eso, está muy americano. Esto es la clínica veterinaria que existe, que está ahí a la vuelta. ¿Y los vecinos son reales? Hombre, algunos. Muchos. Algunos. Acuertamente, aquellos, sí, aquellos dos señores son reales y hay muchos que son reales. Los que me piden que les pinte, yo les pinto con mucho gusto. Esa ventana, porque yo estoy cerca y veo que no son macetas de verdad, pero desde lejos me has engañado. Da el pego, sí. Da el pego, hasta huele. Y hay un señor que está en una de esas ventanas y está asomado regando las macetas. Y por lo visto, un grupo de turistas se equivocaron y se pusieron a hablar al señor. Oigo, usted, me dice usted si por aquí se va a la plaza del centenario. El hombre está asomado regando las macetas y hasta que le convencieron de que estaba pintado. Tú, gracias, tú, gracias. Venga, pasa. Pasa y verás ahora pintura. Pero, qué barbaridad. Pintura casi, casi del Renacimiento. Como ves, todo esto está dedicado a temas religiosos. ¿Pero no me habías dicho lo que tenías aquí metido? Mucho, mucho, mucho. Y lo que queda por hacer, ahora me has cogido pintando a San Pedro, uno de los muchos San Pedro que hay. ¿Llevas un año ya? Casi un año, sí. ¿Tú solito, aquí? Yo solo, yo solo. La radio la tengo siempre de compañía, ahora mismo la tengo apagada, pero vamos, mi radio tiene que estar siempre conmigo, siempre. ¿Estos son los bocetos? Estos son los bocetos originales que yo entrego al ayuntamiento para que tenga el visto bueno. Ese boceto lo cuadriculo y lo subo al tamaño que sea necesario. Esto lo aprendí de la técnica del cine. El cine era igual. Si te viera Miguel Ángel... Pues lo hacía igual. ¿Eh? ¿Es igual, no? Me gusta, disfruto con la pintura. Lo paso mal, porque qué quieres que te diga que esos techos se pasan muy mal para hacerlos, porque estás en posiciones compiladísimas, los andamios no son fáciles. Tienes que estar entre hierro metiendo la mano como puedes, que ahora acabas derrotado. Pero a mí me ilusiona, porque luego haber terminado y con sus efectos pues te gusta verlo. 300 son los años de historia que tiene este edificio, actualmente convertido en un restaurante, pero antaño, donde estuvo preso el tío Juanón, en plena Inquisición. Esto era una cárcel. Muchos más detalles de esta historia tan apasionante nos va a contar David. Muy buenas, Fernando. El dueño actuado del restaurante, David, bienvenido a Ruta 179. Pues la verdad que encantado. Si el edificio hablara... Pues la verdad que las paredes emanan historia por sí solas. Pues nada, vamos a verlas. Venga, vamos adelante. Cuéntanos la historia, ¿nos acompaña? David, estamos en Navalcarnero, eso está claro, pero aquí dentro, ¿dónde estamos? ¿En una...? Pues esto era la antigua, la antigua casa de la Inquisición. Y antes de ser la justicia, el tío Juanón, pues estuvo aquí preso. Sí, claro. Y las botegas se conservan. Sí, sí, eso está. Estamos en ello para intentar terminarlo de recuperar. La verdad que llevamos bastantes años de recuperación. Lo que pasa es que son trabajos muy laboriosos. Trabajosos, pues vamos a bajar a la antigua cárcel. ¿Quién fue el tío Juanón? Pues el tío Juanón fue un bandolero de la época. O sea, ¿estas son galerías que comunicaban con qué? Pues la verdad que en Navalcarnero entero sí, pues en... se comunican prácticamente muchas casas. ¡Ahí va! ¡Se está aquí el espíritu del tío Juanón! Este es Adolfo, mi hermano. ¡Ah! ¡Adolfo! Hola, qué tal, encantado. Que estéis reconstruyendo esta parte, ¿no? La realizamos para bajar aquí a nuestros clientes. ¿Y Adolfo, ¿qué tal se llevan los hermanos y compañeros de negocio? El hermano estelero es David. Ah, sí, ¿verdad que sí? Es el que... David es el promotor y el director de esta orquesta. El Comedero está presidido por fotos de Navalcarnero. ¿De qué decadán? Pues estas fotos pueden ser de 1930, 1940, cuando los toros los subían del río Guadarrama con los caballos, con las garrochas, por el medio del campo. Como puedes comprobar, no hay ningún emparedado y los metían en la plaza de Palos que era antiguamente como se montaba aquí la plaza de Toros en Navalcarnero. ¿Vas a ir progresionante? En la plaza de Segovia. Y esta, pues, será más antigua todavía porque en esta plaza todavía montaban carros. Pues era de principios de siglo. De principios de siglo sería esa fotografía. Vimos los encierros. Claro, esto sería la Puerta del Sol de Navalcarnero y entrarían por la carretera general que era la antigua de Nacional 5. Y nada, son fotos de antiquísimas. Y del restaurante Tío Juanón a la posada del Tío Juanón. Del Tío Juanón. Madre mía. Oye, David, pero esto también tiene 300 y pico años de la Inquisición. ¿A qué le parece? La verdad que aquí hemos utilizado prácticamente tanto vigas antiquísimas, piezas, la verdad que llevamos una recopilación de muchísimos años. Vaya patio, una especie de corrala, ¿verdad? Sí, la verdad que un patio castellano típico de aquí de la zona. ¿Cuántas habitaciones? Pues tenemos 11 habitaciones, todas ellas dobles y cada una personalizada. La verdad que merece la pena verlas. Pues vamos a verlas. Muy bien. Y me preparando la alcoba. David, estamos en un ejemplo de habitación. Sí. Eso es, matrimonio. Esta es una habitación de matrimonio. De media, ¿cuánto puede costar? Pues de media, digamos, para una habitación doble y demás, son 50 euros. 50 euros la versión con IVA. Con IVA, con IVA, desayuno y demás. Ah, sí, con desayuno incluido, con IVA, 50 euros. Estamos fomentando esto para ganar. Bueno, hermanos, os dejo... Fernando, un placer haberte tenido aquí en nuestra casa. Que os vaya muy bien el negocio. Viva Naval Carnero, yo continúo mi ruta 179. Muy bien, pues un placer. Hasta luego, Fernando. 80 son las hectáreas que las bodegas Ricardo Benito cultivan aquí en Naval Carnero y tres son las generaciones que contemplan una de las bodegas con los caldos más premiados de la denominación de origen Madrid. Y precisamente aquí, en este lugar tan idílico, nos encontramos con Fernando uno de los cinco hermanos que nos va a explicar el origen, la historia de estas bodegas. Hoy para ruta 179, Fernando, estamos en un sitio idílico, pegaditos a tres kilómetros de Naval Carnero. Pues sí, esto es parte del parque regional del río Guadarrama, pertenece al término municipal de Naval Carnero. El río Guadarrama lo tenemos aquí a 500 metros escasos y bueno, pues es una zona idílica. Tres generaciones, la bodega se fundó ¿en qué año? En 1940 fue mi abuelo, nuestro abuelo el que empezó a trabajar en el mundo del vino y luego pasó a mi padre que fue el que construyó la bodega que hoy en día regentamos, la tercera generación que somos cinco hermanos. Vuestros vinos son los vinos más premiados de la denominación de origen de Madrid. ¿Qué tienen los vinos de Ricardo Benítez? Bueno, intentamos hacerlo lo mejor posible, son muchos años ya de experiencia. Pues vamos a darnos una vueltecita, son 80 hectáreas. No, no las vamos a hacer, un poquito. Pero vamos a pasear un poquito. Bien, pues mira, esta es una de las parcelas, concretamente es de la variedad Cabernet Sauvignon. ¿Y los países que más aprecian vuestros caldos? Pues mira, actualmente Estados Unidos, China, los vinos de Madrid. Pongo un Madrid, que se diga eso, Como se dice en otros lugares. Pongo un vino de Madrid. Un vino de Madrid. Pongo un vino de Madrid. ¿Qué está haciendo ahora? Pues mira, está haciendo un aclareo de brotes de los que no son necesarios. Ahí te veo con las manos que las tienes bien limpitas y fuertes, porque esto lo tienes que hacer, el clareo lo tienes que hacer una a una en tantas hectáreas. Claro, no sé qué va a hacer. Hay que hacerlo. Esta es tu oficina. Sí. Una oficina grande. Vamos a estar aquí. ¡Qué bonito! Esta es la nave de crianza donde realizamos la crianza de las distintas variedades de uva. ¿Y esto qué es? Es una pipeta para sacar muestras de barrica. Bueno, si quieres, hacemos una pequeña cata. ¿Cuánto tiempo de reposo? Depende de la variedad de uva y la añada. Pero suele estar entre 6 y 16, 18 meses máximo. Fantástico, ¿eh? O sea, el negocio que comenzó tu abuelo en 1940, continuó tu padre y ahora vosotros, ¿eh? En ello estamos. Bueno, mira, tocayo, esta es nuestra tienda donde vendemos nuestros vinos, todos nuestros vinos. Espectacular. Y una selección de alimentos típicos y muy, muy, muy exquisitos. Vamos, yo aquí, a mí me dejas aquí una tumbón y me he quedado a vivir tres días. Pero vaya muy bien, yo continúo con mi ruta 179. Venga, pues que se te dé bien y nos vemos pronto. Y nos vemos. Gracias, Ricardo. En esta antigua bodega del siglo XIX habitan los sueños y las almas de multitud de generaciones vitivinícolas de esta localidad, Navalcarnero, que ha vivido por y siempre por el vino. Y aquí estamos en el Museo del Vino. Hola. Beatriz. Encantada. Hola, Beatriz. Precioso el lugar, ¿eh? Es muy bonito. Si quieres, pasamos y te lo enseño. ¿De acuerdo? A todos los que nos están viendo en ruta 179. Ahí, ahí, ahí. Bueno, veo que tienes ya llave gorda, ¿no? Como estas, como de iglesia. Pues es la llave apropiada para esta puerta, ¿no? Para ver esta bodega de finales del siglo XIX donde tenemos el Museo del Vino de Navalcarnero. Una tierra de vinos por excelencia, incluso muchísimo antes de su fundación, que se fundó en 1499 por la ciudad de Segovia. Y estamos hablando de uno de los museos del vino más bonitos de la Comunidad de Madrid. Hombre, eso espero. Eso espero. Porque además, aparte de lo que es la bodega, que aquí es donde nos encontramos en la parte de arriba, tenemos quizás la visita estrella a este museo, que sería la cueva. Eso es, la cueva, que es estas galerías subterráneas que tenemos en Navalcarnero. Aquí estamos en la cueva, ¿de acuerdo? Que es una parte del Museo del Vino, quizás la más importante, la más atractiva, la más llamativa. Las cuevas, además, es algo que tenemos en Navalcarnero que ha estado ligado al vino desde su nacimiento. Tienen más de 350 años, o sea, más de 300 años, perdón, y fueron hechas artificialmente, hechas a mano por el hombre. ¿Para qué? Para conservar el vino. Y además, cuevas que están, que unen al pueblo, ¿no? Bajo tierra. Sí, sí, lo han dado cobijo durante la Guerra Civil Española. O sea, viviendas que tenían su propia cueva, pues cuando había bombardeo se refugiaban en las cuevas. Han servido de fresqueras, que eran los frigoríficos. La temperatura, bueno, yo estoy con la chaquetita porque hace frío, ¿eh? Aquí hay un... Está el alma del pueblo, ¿no? Se podría decir en estas cuevas. Qué bonito final. Sí. Para decirte que continúo mi ruta 179, si consigo salir de estas galerías, que os vayan muy bien al Museo del Vino. Muy bien, muchas gracias. Y aquí os esperamos a todos. Hasta luego, si algo se caracteriza de aquí, de este maravilloso pueblo naval carnero, es su gran tradición musical. Y como saben ustedes, a mí cantar y bailar me encanta. A ti, guapa, para mí también un poquito. ¿A ti qué te gusta, bailar o cantar? Yo sé más de bailar, pero soy más de jotas. Así que, si te parece, te propongo un reto. ¿Otro reto? Sí. Venga, va. A ti se te va muy bien. Venga, venga. ¿Quieres que quedemos luego después? Porque creo que ensayan aquí, luego. Sí. Pero antes, nos vamos los dos a conocer la historia. ¿Pero quién ensayan? Bueno, bueno, ahora lo vamos a ver. ¿Vamos a ver? Ensayan la rondalla de aquí de Naval Carnero, pero también tiene mucha historia porque han sido galardonados con un montón de premios. Así que, si te parece, creo que te está esperando ya Mari Carmen para que veas la historia de los trajes y a mí me está esperando el resto del grupo. Eso está hecho, Raúl. Nos vemos en un ratito. Chao. Este busto que veis aquí está dedicado a Fidel Borrajo. Fue el músico que recuperó la rondalla de Naval Carnero. Y fueron ellas, las mujeres de aquí de Naval Carnero las que siguieron con esta tradición. Y ahora yo me voy a hablar con Mari Carmen, la costurera que hace estos preciosos trajes de rondalla. Hola, Mari Carmen. Hola. Uy, qué guapo. ¿Tú quién eres? ¿Quién eres? No lo sabe. Bueno, me llamo Adriel. Adriel, ¿me dejas entrar? ¿Tú no? ¿Y Mari Carmen me deja entrar? Yo sí le dejo, que vienen a vernos. Pues vamos a verte. Mari Carmen. Mira, aquí estamos cosiendo. Hombre, no podía ser de otra manera, ¿no? Ya sabéis venido, ¿no? Unos trajes muy especiales estos, ¿no? Pues, hombre, los de nuestro pueblo. Los de nuestro pueblo. Orgullosísimas de ellos, aunque no son muy... Porque llevas 18 años cosiendo para la rondalla de Nueva Cardero. Para mis hijas, que pertenecen dentro del... Bueno, nuestras hijas, que nosotros empezamos gracias a ellas. ¿Hay varios tipos de trajes? Sí, mira, esta es la camisa, que es de tela drapeada. En aguas y pololos. Sí, no pasamos frío nunca. Muy fresquito, por lo que veo. Siempre muy fresquito. Sí, estamos confeccionando un traje de campo, que es el que vamos a lucir ese día. Yo quiero coser con vosotras. No quiero coser. ¿Sabes? Hacer un bajo. Sí, hombre, que no. Venga. Perfecto. Ahí. Navalcarnero, primero que te olvide. Navalcarnero, primero que te olvide. Navalcarnero. Ya estamos preparadas. ¿Has visto cómo me lo ha aprendido, Mari Carmen? Mira qué guapa. Bueno, Adriel, vámonos. ¿Vamos para la plaza, no? Muy bien. Venga. Si llego a saber que hay que venir tan guapo, ¿me traigo la chaqueta y la corbata? Buenas tardes, hombre. ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Pues bien, aquí estamos. La Asociación Cultural Amigos de Navalcarnero. De Navalcarnero. Que hacéis un montón de cosas, pero esta es una de ellas, ¿no? Sí, aparte de tener, como tenemos ahora, el grupo de folclórico, como estáis viendo aquí, tenemos la rondalla, el de Pusupúa, que también funciona perfectamente. Y por esta plaza han pasado muchos grupos de muchas generaciones. Sí, sí, sí. Mira, por ejemplo, de los trajes más antiguos que hay es el traje de Navalcarnero, que es este. Si te fijas, habrás visto por ahí en muy pocos sitios una falda que sea así estampada. Ahora va usted Jesús, se ha de vestido para bailar, pero habría que imaginarse antiguamente a sus antepasados que iban así al campo, ¿no? Como estoy vestido. Claro. ¿Y esto que lo lleváis por curiosidad, ¿es para ir escuchando la música o...? ¿Para el que se aburre de los trajes tradicionales, para haber pinchado o esto qué es? Que no entiendo. Esto es mi colgador de la guitarra. Ah, perdón, perdón. Navalcarnero, Navalcarnero. Hola a todos. No puedo creerlo, pero qué guapa te han puesto. Mari Carmen. Lleva toda la semana, Carla. Quiero cantar, quiero cantar con la Asociación Cultural Amigos de grabar carneros. Pues nada. ¿Tú cómo lo ves? Pues bueno, un poquito ha sido justo para poder ensayar, pero bueno, algo podremos hacer, Mari Carmen. Algo podremos hacer. Sí, 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 que lo hagas. Vístele. Venga, te he visto. A ver. Primero el pañuelo. El pañuelo. Me ha faltado la camisa, Mari Carmen, me ha faltado la camisa, pero bueno, yo creo... Preparada estaba, preparada. Yo creo que así me apaño. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Pues venga, ¿todos preparados? Venga. Música maestro. Momento, momento, momentito, que nos vamos, que Ruta 179 acaba hoy aquí y queremos darle las gracias a los vecinos de Navalcarnero y de Villaviciosa de Odón. Ha sido un placer. Ellos ya se despiden por nosotros. ¡Vamos! 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 Rondalla 1. Espera, espera. ¡Vamos! Rondalla 1. Y fueron ellas, las mujeres de aquí, de Navalcarn... ¡Vamos! 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 Se podría hacer un poquito más a su derecha. Ahí. ¡Vamos! Muchas gracias. ¿Quieren maquillaje alguno? ¿Peluquería? ¿Correcto? ¿Están bien para tele? Estamos bien. Cualquier cosa que pidan el de la barba o se las trae. No, no. Yo no quiero nada. Yo estoy bien como soy. Nada. No. Habrá que venir a Navalcarnero. ¡Cierra la puerta! ¡Vale! Trata el peor con mi mujer. Tienes que poner cara de... que no sabes ni leer. Pon cara de rubia. Hay una cosa, que me voy a la peluquería, Marcos. Pero no llevas el pelo cortado. Sí, ya lo he cortado, pero tengo que entrevistarles. Si lo vas a sacar, hablamos. Si no lo sacas, que luego vas a cortar lo que no te gusta. No se merece estar en el sitio que está ahí un poco más alto todavía.